Muy buenas tardes parceras, aquí nuevamente en un videito para el canal Aylo Rich, continuando con la parte de la campaña, espero les esté gustando estos videos que estoy trayendo, recuerden no voy a hablar durante el video, espero lo disfruten y nos vemos al final, chao. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Tenemos transporte? ¡Skarrot! ¡Bletta que es! ¡Pisa! ¡Poto 6! Saque el paquete de aquí, recuerda tu objetivo ¡Suscríbete al canal! ¡Muy pronto! ¡El puente está destruido! ¡Hay que saltar los seis! ¡Novul! ¡El enemigo bloquea la carretera más adelante! ¡Ey! ¡Por el lado suroeste! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy trabajo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Felicido! ¡No! ¡No! ¡Me disparan! ¡Me dispara al enemigo! ¡Tengo tu número! ¡Tengo amigo! ¡Nos atacan! ¡No! 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 ¡Vuelvemos! ¡Nobul! ¡El enemigo bloquea la carretera más adelante! ¡No! ¡No! ¡Wade! ¡Con el helado se muestra! ¡Sí! ¡Enormes daños! ¡Mas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me está disparando! ¡Espera! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos perder a otro Esparta! ¡Gracias! ¡Solver! ¡Gracias! ¡Sagra, gobernantes! ¡Me disparan! ¡Innobol! ¡Tienen un problema! ¡Hijo de...! ¡Podemos con él, señor! No, no puede. No sin ayuda. ¡Comandante! ¡No tiene potencia de fuego! Pero tengo masa. Recibido. Vamos por ellos, jefe. Están solos, nobol. Cambio y fuera. Una grieta al este. ¡Vamos! 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 Pichos, cuidado. Pichos, cuidado. Pichos, cuidado. Pichos, cuidado. Pichos, cuidado. Allá vamos, señor. Eso espero, soldado, porque no podemos abortar. Entendido. Hay que llegar al dique seco. Pichos, cuidado. 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 ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Atenlos! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Nooo! ¡No! 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 ¡Calla! ¡Calla! ¡Tierra! ¡Lo consiguieron! De momento, evaluación Tienen las instalaciones cubiertas desde todos los ángulos, les daremos fuego de cobertura Vayan por el flanco, tiene que haber un camino Lo encontraremos, manténgalos ocupados ¡Echo haremos! ¡Estoy en un sitio! ¡Son derribados! ¡Lo encontraremos! Manténgalos ocupados ¡Echo haremos! ¡Echo haremos! ¡Suscríbete! 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 Enemigos, afirmativo, en posición. ¡Ese es mío! Espartan, el dije seco está al otro lado de esa estructura. Atravísenla, les daremos apoyo. ¡Enemigos! ¡En ambas plantas rotas! ¡Cuidado con ese pacto! ¡Cuidado con ese pacto! ¡Aqu travelling! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Quién es? Eso va a tu coger. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Mátelos a Raya hasta que llegue Kiss! ¡No! 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 ¡Qué tal! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡No tienes ninguna oportunidad! ¡Voy a enviarlos directo al infierno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a morir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te voy a matar lentamente! ¡Vamos! ¡Voy a matarlos a todas! ¡Ahí vienen más! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Teniente, arriba, hay que salir de aquí de inmediato Negativo, tengo el arma Buena suerte Buena suerte, Spartan No del 6, ábrame camino con ese impulsor de masa No, 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 no No, 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 no El crucero se está colocando Debe destruirlo No, 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 no El impulsor de masa no romperá esos escudos. Cuidado, Spartan. Ahora, Teniente, ¡disparen el estómago! Debe disparar ahora, Spartan. ¡No sobreviviremos a otro impacto! Apunte su arma. El crucero se está colocando. Debe destruirlo. ¡El impulsor de masa no romperá esos escudos! ¡Cuidado, Spartan! ¡Suscríbete al canal! Debe disparar ahora, Spartan. ¡No sobreviviremos a otro impacto! Apunte su arma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vkeeper! ¡izerón! ¡Suscríbete al canal! ¡El crucero se está colocando! ¡Debe destruirlo! ¡Interes! ¡Mamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!